¡Qué bello y sensual eres tú, mi amor! Estefanny ¿Por qué me miras así? Mientras me piso sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa si es la última vez? El orgullo puede esperar Ven, no me arrepiento en el piso donde sea Y tómame ¡Qué bello cuando me amas así! Y muertes cada parte de mí ¡Qué bellos son tus sueños de hombre! ¿Qué sientes cada vez que veo? ¡Qué bello cuando me amas así! Esa negrita rica, linda, sabrosa que está ¡Con la pollera en colorado! ¡Papero baila Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Panamá! ¡Con la pollera en colorado! ¡Ay, vida mía! No te asombre si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alombraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba ciertamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Ajo de mis amores si te encaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegar por decir que a un hombre cambió mi suerte Y que hablarán de mí que nadie sepa mi sufrir Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por con temor No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy Tu piel es monera como los cueros de mi camón Y mis hombros son un par de maracas que vengan al sol Y mis hombros son un par de maracas que vengan al sol Traigo en la garganta, cocina, flauta de mi nombre Dios Tanto de millón, verde, tabaco, aguardiente y sol Saco mi mochila, enciendo las velas de mi cuelzón Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz Tanto de millón, verde, tabaco, aguardiente y sol Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz ¡Gracias!